Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 4 de Resident Evil Revelaciones 2 Empezamos a jugar una nueva pareja con Barry y Natalia, aparentemente una buena pareja Barry muy polenta con muchas armas y Natalia muy sin defensa y sigilosa pero mete un poquito de miedo por el hecho de ese brazalete rojo y no me agrada mucho pero bueno, vamos a empezar el capítulo 4 y vamos a ir viendo ¿Qué es lo que pasa? Habilidades, se añadió ahora después de pasar la parte de Claire Ah, sí, acá se pueden ir comprando las habilidades Muy bien, está muy bueno eso Ataque reforzado De Bohen Con el cuchillo Sí señor Inmunidad momentánea al agacharte O sea, me agacho y no me hacen daño Ese es como... Como algo muy peratudo, ¿no? O sea, me parece Otro lego Comprimienta el poder de ataque en el 10% durante 5 segundos Eeeh, ese me pareció muy... muy ridículo Bueno, vamos a comprar este Bueno, ahora sí, continuamos Mirando el let's play del capítulo anterior, o sea, el capítulo 3 Me di cuenta que pasamos un emblema y no creo que me deje volver No, no me deje volver Y estaba ahí, ahí nomás estaba Un par de puertas más atrás No me di cuenta y... Ya de la sala control Ya de la sala control Nos comimos un... Hay un agujero Hay un agujero Sí, sí Ah, está herida mi... Mi secuaz Vamos a ver Barri tiene la medicina Vamos a pasar Esto Y podríamos pasar uno Sí Entonces, nos curamos Ah, ella no se cura No se cura esta nena ¿Aquí está Barri? Acá está mejor Usar no me deja ¿Qué pasa? Tampoco me deja usar No entiendo entonces Bueno, no importa Ahí hay uno tirado ¿Qué pasa? ¿No? No... ¿A qué pasa? ¿No? ¿Lanchar? ¿No? ¿Lo quieres? ¿No? 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 Hay algo ahí ¿No? Se murió, creo. ¿Esto qué es? Pólvora. Vamos, Guardi. Vale, despejado. Gracias. Eres más valiente que yo. Parece que sí. Ah, mira dónde estamos. Pegamos toda la vuelta. Y salimos acá atrás. Qué bueno. A ver, Natalia. Encuentra algo. Bueno, a ver. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Acá no hay nadie. Por ahora. No hay nada. ¿Esto qué es? Es la sala de control. La sala de control, sí. No hay nada. Bueno, a ver. No habíamos agarrado una llave. Agarramos una llave, pero no me acuerdo de dónde. No hay nada. No hay nada. Ya veo la sala de control, sí. Qué bien. La tenemos, pero no nos deja... Avanzar. Ten cuidado, hay algo en el suelo. Hay algo ahí. Ten cuidado. Gracias. Ah, ese era el que nos había explotado en el capítulo 2, creo que fue. Sí, estábamos corriendo de un mutante y nos explotó en la cara. Nunca supe qué era. ¿Qué era eso? No, la nena no. No, la nena no. Pero... ¡Joderoso! Yo creo que ya habíamos leído agarrado. Ah, sí. Del pobre hombre este que hacía en experimentos. Sí, sí. Vamos a ver si hay algo aquí adentro. Parte de eso. Parece que nada. De abajo hay uno. Qué bueno ese que se puede... Se puede ver. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Pero aquí. No sé si está vivo, pero se hace el muerto. El que te da más poder cuando estás agachado. Bueno. Acá parece que había algo. Ahí. Topacio. ¿Y esto? Este ya lo habíamos visto también Ajá Voy a ser muerto, muchacho Bien, Bart Está cortando esa luz Hay algo ahí Ten cuidado Uh, a Mil se viene No, a la nena No Basura Basura ¿Muchas, nena? Ah, está bien, nena Ah, no Ahora sí está bien Hasta la caja Nada más Nada más Y sí, nos pegamos toda la vuelta Uh, acá están todos los pinchos Y hay algo tirado en el suelo Bueno, es normal Qué cosa Uh, ¿se acordaban de esta sala? Morimos aplastados acá Vamos a ver qué encontramos No hay más ningún bicho asqueroso Ah, pero no nos deja pasar Hay otro A ver si llego acá adentro No No hay nada Qué guapa, Natalia Cómo Cómo trepa Oh, pero este está a Mil Hay algo ahí Ten cuidado Esperamos que se quede ahí ¿Y aquello qué? Está cagué No importa lo que había acá adentro Hay Bichos tirados Hay algo ahí Ten cuidado Uh, se levantó Se viene arrastrando, parece No, a la nena no No, a la nena no Pero que este muero ¡Durísimo! Nada por acá Opa Adorable Adorable Lo mejor será que lo apaguemos Sí, sí Lo mejor será que lo apaguemos Vamos por atrás Ah, ya había algo Hierba verde Justo Justo hacía falta Y este está tiradote ahí Aquí hay unos pasitos Y hay un zombie Que asqueroso A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? Al galín F Unión de pistola Ah, mirá Salimos Atrás del Atrás del De la señora giradora Esta con cuchillas Desactivado Muy bien Buenísimo Vamos a salir Por el otro lado Ahora No sé cuál convenía ¿Le dice que le siga? Veamos Ven conmigo Está bueno Yo me estoy pegando Toda la voz No quiero ir sola Oh, no Que grande Lo hice bien Muy bien Muy bien Demasiado bien Este es el que está tirado Que no se levanta Queremos que siga así Vamos Apagamos Los giradores Las cuchillas dan zarinas Acá ya habíamos limpiado Ese es un ladrillo Un ladrillo Vamos a cambiar Vamos a ir mirando Si encontramos A este Ah, ladrillo No hay nada por aquí Y al cabo Volvimos a este lugar Bueno Creo que podemos pasar acá Igual Claro Acá empezamos Si no podemos volver Bueno Y vamos Vamos a ir por acá Nada No se ve nada Allá brilló algo Muy bien Espacio ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Sí, está muerto Vamos Acá No se ve Si ya habíamos leído A ver otra cosa Uh, el ensayaba Quedó ahí Cierto ¿Qué hacemos? Si el camino estuviera despejado Saldríamos por aquí Sí, sí Tienes razón Ya estaba la mejor Ah, tiene que subir arriba Muy bien Y esa Claro Este con Clear No podemos agarrar Acá salía esto Pegaba toda la vuelta Y salía así Y bueno Tenemos que encontrar La forma de Entrar ahí Sin morir en el intento A ver Quedemos algo raro Hay algo que grilla Ahí viene uno ¡Saldí! ¡Asqueroso! Creo que se murió Al toque Al toque Agarró un ladrillo Natalia ¿Dónde está? Arriba Hola Está Está como perdido El señor Huele Vamos a revisar un poco Por aquí abajo Nada aquí Aquí tampoco Tampoco Otro ladrillo Una caja Lo pasión Aquí fue donde vinimos Con Clear No hay nada Vamos arriba A petrovisar arriba Ahí hay uno Encerrado Ahí hay otro Otro por allá Otro y otro Hay algo ahí Ten cuidado Bueno, vamos a subir Con Barry Por las ruedas Todo cerrada Las puertas Por suerte Nada, nada, nada Sí Sí Esta es la habitación Del Claro Solo queríamos entrar por acá Que estaba cerrada del otro lado Cierto Sí, sí, sí Terminantemente prohibido Un baúl Jovestick A ver A ver Vamos a ver Ah, al ladito Estaba Sí Otra pieza Completo Ah, bueno Barry, ven Voy a dar unas cosas Una mejora Bala Púlvora Estamos Ahora sí Agarramos la pieza Y se la damos Perfecto Perfecto Entonces agarramos otra cosa Por acá Algo para Activar Ah, ahí estaban Marcados los Pasitos Bueno, vamos a activar esto Oh, se abrieron Todas las celdas No 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 ¿Qué? ¿Cuántos tiros le...? ¿Cuántos tiros le pegué? No, cayó Me ha caído aquí. ¿Cuarto? Me da un tiro. ¿Y eso? Vamos a ver si no hay más nadie. Vamos a mirar todas las celdas. Si no hay más nadie, vamos a inspeccionar con Natalia. Ahí hay otro algo. Ah, no sé si era un... No hay más nada. Bueno, aquí hay algo. Bien, hierba verde. Perfecto. Vamos a tirar ese ladrillo, molesto. Y aquí, nada. Sobre todo este lado. Ah, está el papel aquí. Me hizo loco el 7 de agosto. Otra penosa historia de otro... Un secuestrado... Estaba acá con el hermano. Y le cortaron las piernas al hermano y cosas raras. No vi nada. No vi nada. Aquí tampoco. ¿No había algo ahí? No. No, nada más que eso. Estos piesitos que marca acá. No dice el número Esta debe ser la celda Que decía en el En el escrito Que tuvo que matarlo porque se quería escapar ¿Y acá? ¿Abajo? Ya no hay salida Vamos a bajar Ahí lo vamos Después Ah, ahí Si no había visto el Estaba mirando por donde salir Pero no había visto Ah, salimos atrás del Que bueno Que grande ¿Y acá qué tenemos? Una otra pieza Muy bien Pieza especial Vamos a tirar esto Muy bien Qué guapa Bueno, a ver Barry Barry, Barry Esta ya la habíamos visto Acá, si mal no recuerdo Había un banco de joras Cerca Para usar esas piezas Sí, creo que estaba acá Acerca de la escalera Acá justamente Un par de piezas Tenemos Bueno Magnum Bueno, no es magnum La piton La piton No es la piton Samurai Edge Yo tiro por levantar Agregarle a esta A ver Tenemos Daño Nivel 1 Daño nivel 3 Capacidad Podríamos ponerle Esta Capacidad Y Daño nivel 1 A esta Porque para qué vamos a poner Un daño nivel 1 Daño nivel 1 Y daño nivel 3 A la misma arma Ahora sí Me encantó Vamos 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 a Vamos a Ah, tenemos que salir Estás lista Vamos a girar esto A ver si no me está a pasar Y salimos Este sitio es un verdadero disparate Sí, sí Dirígete a la terra Toda la razón Toda la razón De dibujos no se ve Dibujos que encontramos con Moira ahí Arriba Con Barry no No aparece Vamos a ver si encontramos algo por acá Ya está un poquito Un poquito tocadita Está algo dañada Y con ella tampoco se ve Se ve que solo con Con Moira puede ser que se vean esas cosas Que si hemos llegado a la torre Sí, estamos cerca Estamos muy muy cerca No veo nada 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 En mi locura de buscar cosas Le hago correr a esta pobre criatura Por todos los lugares Ah Bien Planta verde ¿Reconoces algo de esto? No Lo siento No pasa nada Ya casi estamos ¿Vas bien? Sí Tengo piernas fuertes Es una gran hija La nena Y acá no creo que podamos cruzar por el puente Porque se había caído cuando saltó Moira Bueno Se cayó pero gran parte del puente Final del camino ¿Qué hacemos? Tiene que haber un atajo por alguna parte Exactamente Con la ruta alternativa Ahí están los pesitos buscaditos Un caúl No hay más nada Bueno Vamos a entrar Un candado Tienes que romper el candado ¿Ves algo por ahí que puedas usar? Acá hay algo Un ladrillo Y sí Buen trabajo cielo Buen trabajo Cielo Bueno Seguimos para arriba Aquí está Pégate a mí ¿De acuerdo? Otro ladrillo Vale Vale